Hotel Villa Varadero se encuentra en plena bahía de banderas y cuenta con hermosas vistas a la playa, que se convertirán en un hermoso escenario para la boda. Sus instalaciones son excelentes y tienen todas las comodidades que merecen. Es un lugar donde los profesionales se preocuparán de organizar la celebración de ensueño, de la cual estarán más que orgullosos porque será hecha en base a sus gustos y estilo. En Hotel Villa Varadero no tendrán que preocuparse por la cantidad de invitados porque dispone de amplios espacios. Tendrán el lujo de organizar una ceremonia con vistas al mar y un banquete en la playa acompañados por una romántica puesta de sol. El bar, el restaurante y las habitaciones estarán a disposición de ustedes para que el festejo sea todo un éxito. Los expertos les ofrecerán todo lo que necesitan para planificar la boda, ya que su objetivo es ayudarlos y asesorarlos. Además, se preocuparán de crear una decoración única y elegante para que se luzcan ante sus seres queridos. Por otra parte, el chef de Hotel Villa Varadero les brindará un banquete que destacará por el cúmulo de suaves aromas y sabores, imposibles de no degustar. Hotel Villa Varadero se encuentra en Bahía de Banderas en el estado de Nayarit. Es una excelente opción si quieren hacer realidad una boda elegante y exclusiva en la playa. Un destino inolvidable para su gran día.